Buenos días niños, hoy día miércoles 18 de noviembre en psicomotricidad vamos a seguir trabajando con nuestras manitos, con el plumón, sí, y les he traído unos ganchitos que tienen pegado formas. ¿Qué figuras geométricas son? Mateo, Alondra, Luciana. Lo que vamos a hacer es la siguiente manera, cada niño va a crear una secuencia. Por ejemplo, yo voy a poner un cuadrado, un triángulo, un círculo, un cuadrado. ¿Qué secuencia sigue? El triángulo. Muy bien, entonces lo pongo acá. ¿Qué sigue acá? Un círculo. Muy bien, y como yo veo las figuras geométricas que están en cada ganchito, voy a dibujar lo que primero hay. ¿Primero qué hay? Un cuadrado, un triángulo, un círculo, un cuadrado. ¿Qué sigue? ¿Qué secuencia sigue? Vamos, Mateo, Alondra, un triángulo. ¿Qué sigue luego? Un círculo. Muy bien, niños, y así vamos a ir creando secuencias. Puedo empezar por un triángulo, puedo empezar por un círculo y voy a ir dibujando las secuencias que hago. ¿Sí? Muy bien, niños. Regresamos en un ratito.